Sin duda que hoy creo que ese penal por ahí es la diferencia de poderlo haberlo ganado. Más allá que uno dice lo fallamos a Otagua, yo creo que lo ataja Mejiba. Edric hizo un buen partido, creo que no hay que quitarle mérito y bueno, ahí está por ahí. Tal vez hoy pasó la diferencia en ese penal, pero creo que el equipo demostró que podemos pelearlo bien. Por ahí le dije a un par de colegas tuyos que sin duda que el estadio va a estar de blanco porque es la realidad, porque Olimpia va a llenar. Le puede dar un poco más de ímpetu al equipo de ellos por momentos, porque en eso juega la hinchada, pero nosotros tenemos que estar claritos de la cabeza, hacer nuestro partido, lo que Diego nos pida va a hacerlo al pie de la letra y poder abstraernos de eso y que nos sirva a nosotros como un envión. Porque muchas veces también el insulto a veces te da ese empujocito, esa rebeldía que uno necesita por momentos.